Visitando la pista de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Escuela de Formación de los Soldados Profesionales. Todos los días es más riguroso el entrenamiento. Todos los días se agregan elementos nuevos a ese programa de entrenamiento para garantizar la legitimidad de la acción de nuestras fuerzas. Aquí está la cartilla guía para la pista de derechos humanos y derecho internacional humanitario. De esta manera, nuestras fuerzas continúan fortaleciéndose con base en la legitimidad de sus acciones.